¿Qué es el Estado de España? Nadie tiene el derecho de dividir y enfrentar a una sociedad. Y debe quedar claro que nadie puede echar un pulso a la democracia y al Estado sin que eso tenga consecuencias. Los secesionistas dicen que los catalanes están encantados de ir hacia el abismo que les preparan. Yo no lo creo. No es verdad. Pero frente a eso hay una política por levantar y hay un gran esfuerzo de movilización por hacer. Y hay que hacerlo con constancia y con generosidad para que Cataluña no quede secuestrada y inmudecida por el secesionismo y por el independentismo. Hay que elevar de la Cataluña plural y con la Cataluña plural. Y desde luego también hay que dejar claro que órdagos ninguno, que secesiones ninguna y que chantajes sencillamente no se acepta ninguno. Hay que hacer una política nacional clara. Ley frente al que quiere romper la convivencia. Y ley también frente a quien la ha dinamitado. Y por eso no debe haber dudas. Y si alguien las ha tenido, o las tiene, le vamos a ayudar a que salga de ellas.